Un aplauso para la Peserada. Señora Lima, suele estar para usted, para usted esta presentación de Futura. También nuestros amigos, Armando, Germán, el que siempre había estado con nosotros sobre los últimos años. Vamos. Si vas para Lima, vas para Calderón. La Jota de la... ¡Aunfortuna! La Jota de la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!